Hola, yo soy Diego, y si te gusta mi trabajo, puedes escucharme también en el canal Historia Criminal. El caso de Pila Atruschi Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Diego, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pila Atruschi nació el 12 de octubre de 1979 en Dujo, ciudad ubicada en la región de Kurdistán, Iraquí, a 8 kilómetros de la frontera con Turquía. Pila era la mayor de siete hermanos y tenía una relación muy cercana con Brin, apenas un año menor que ella. La madre de Pila se llamaba Fátima y su padre, Ajit Atruschi, un mecánico de automóviles con 20 años de experiencia. El hombre, quien también estuvo en la milicia durante los conflictos kurdo-iraquíes del siglo XX, fue prisionero de guerra y sufrió torturas. Ajit, su negocio y su familia tenían cierta reputación en su ciudad natal. Como patriarca se sentía orgulloso, pues consideraba que esa estima era un reflejo de su hombría y su capacidad de darle a su esposa e hijos una vida que consideraba digna. En la década de los 90, como muchas otras familias kurdas, los Atruschi empezaron a hacer planes para mudarse fuera de Kurdistán, a algún sitio con mejores oportunidades económicas y educativas, sobre todo para los hijos varones. Su país de elección fue Suecia, donde ya residían, desde años atrás, los hermanos de Ajit, llamados Daká y Reská. Ellos tenían negocios de taxi en Estocolmo, la capital del país, desde hacía cinco años. En 1994, una vez tomada la decisión de mudarse, Ajit se adelantó y emprendió el viaje al país nórdico, pasando por Turquía y Rusia, desde donde tomó un avión a Suecia. Fue llevado a un campo de refugiados cerca de Estocolmo, donde esperó por varios meses la llegada de su esposa Fátima y de sus hijos, quienes arribaron en el año 1995. Desde ahí, la familia inició el proceso de espera para que se les asignara una vivienda. Como Ajit tenía condiciones psicológicas, por las que recibía tratamiento, se les dio prioridad, de modo que recibieron un apartamento en Foshta, una localidad ubicada al sur de Estocolmo. Conservando el honor Los atrochi pensaban que, en este nuevo hogar, construirían una vida como la que tenían en Kurdistán y podrían avanzar. Pero pronto, Ajit se percató de las grandes diferencias entre sus costumbres y las de sus vecinos. La cultura sueca occidental, aunque fue lo suficientemente abierta para recibirlo a él y a su familia, mostraba también un aspecto que él veía como negativo, la libertad relativa que les confería a las mujeres y a las niñas. Para Ajit y sus hermanos, así como para otros individuos kurdos, buena parte del honor de un hombre depende del control que ejerza sobre las mujeres de su familia, sus hermanas, su esposa, sus hijas y hasta sus sobrinas. Y el honor del hombre está también íntimamente ligado con el del resto de su familia. Para las mujeres y las niñas de la casa, esto significaba restricciones a su vestimenta, sus actividades y su autonomía corporal. En Kurdistán, antes de la pubertad, las jóvenes disfrutaron de infancias que recordaban con dulzura. Pero cuando llegaron a esa etapa de su desarrollo, viviendo en la liberal sociedad sueca, la manera en la que su propio padre trataba a Bryn y a Pilar cambió. Al hombre le preocupó el hecho de que se encontraran en Suecia, donde las chicas de su edad tenían relativa libertad. Lo desvelaba la idea de que sus hijas adoptaran las costumbres europeas. Todo eso hacía que Ajit sintiera temor ante la posibilidad de perder su control sobre ellas, algo que mancharía su nombre y el de su familia entera. En consecuencia, el hombre estableció reglas muy estrictas para sus hijas. No tenían permitido ir a cafés o tiendas y al salir del colegio, tenían que volver sin demora a casa. Para hacer cumplir esta última obligación, Ajit llegaba al punto de esperarlas reloj en mano junto a la ventana del departamento. Bryn, la menor de las hermanas, hacía cuanto podía para cumplir con los preceptos del padre. Pero Pilar, la mayor, tenía una actitud más desafiante. Aunque estaba muy dedicada a sus estudios y tenía muy buenas calificaciones, el aspecto social era muy importante para ella. Era una chica popular que, cuando no estaba en casa, siempre iba acompañada de sus amigos. Las estrictas reglas de Ajit interferían con este aspecto de su vida. La adolescente quería salir, compartir la moda, integrarse con sus compañeros. Fue por eso que empezó a rebelarse contra su padre y sus reglas, decidiendo ella misma cómo se vestía, a dónde iba y cuánto tiempo pasaba afuera. Las amistades de Pilar no estaban enteradas de lo que le ocurría en el entorno familiar. Ella no demostraba muchos signos de estrés, pero los pocos comentarios que hacía al respecto revelaban lo estricto que podía llegar a ser su padre. Cuando salía con un muchacho kurdo, por ejemplo, se justificaba diciendo que lo que ella hacía no estaba mal, porque su padre la apoyaba. A inicios de 1999, Pilar empezó a tener problemas para mantener el ritmo en sus estudios. Estaba claro que algo le pasaba. Y es que las discusiones entre ella y su padre Ajit se fueron haciendo cada vez más intensas. En el pasado, las transgresiones de las hermanas habían sido accidentales, como llegar tarde a casa por haber perdido el metro. En ese caso, por ejemplo, la respuesta de su padre había sido simplemente decirles a las niñas que corrieran al tren para alcanzarlo. Pero con el tiempo, Pilar comenzó a desobedecer conscientemente a su progenitor. Y él se percató de que ese tipo de medidas simples ya no bastarían. Entonces, el hombre decidió imponer reglas más estrictas. Las chicas ya no podían ir a fiestas, ni siquiera a viajes escolares. Pero esto solo empeoró la conflictividad entre él y su hija mayor. Como resultado, antes de que terminara el primer mes del año, Pilar decidió irse de su hogar y se refugió en la casa de una amiga. Este gesto de independencia causó un gran revuelo dentro de su familia y de su comunidad. Empezaron a circular rumores sobre la joven y, como consecuencia, el muchacho con el que se estaba viendo ya no quería tener nada que ver con ella por haber huido de casa. En los meses que Pilar estuvo viviendo por su cuenta, se realizó una reunión en la cocina del hogar familiar. Asistió su padre, Ajit, y sus tíos, Daká y Reská, además de su abuelo, Abdulmayid, y su tío, Sivan, quienes viajaron desde Australia donde vivían. Asistió su padre, Ajit, y sus tíos, el más allá de la joven y su tíos, el más allá de la joven. Asistió su padre, Ajit, y sus tíos, el más allá de la joven y su tíos, el más allá de la joven y su tíos, el más allá de la joven. Regreso a casa y a la tierra natal. Pilar nunca se enteró de estas discusiones. Después de varios meses, a mediados de año, decidió volver a su hogar, a pesar de las amenazas que recibió de sus parientes. Extrañaba a su madre, a su padre y a su hermana, con quienes se disculpó. Pero Ajit le hizo otra petición a su hija. Le dijo que, si quería hacerlo feliz, tendría que contraer matrimonio. Ella aceptó, y un tiempo después, Ajit le anunció que irían a Dujo, su pueblo natal, para que conociera a un novio aprobado por la familia y así poder celebrar la ceremonia. El viaje se hizo poco tiempo después, el 30 de mayo de 1999. A pesar de los conflictos, la joven mujer amaba a su familia y estaba genuinamente feliz de reunirse con sus seres queridos en Kurdistán. Entre las personas que se hicieron presentes estaban los tíos que vivían en Suecia y otro, Sivan, que vivía en Australia. Quien no viajó a Dujo fue el abuelo, Abdul Mayid. Pila no lo sabía, pero la razón por la que el patriarca no asistió fue su negativa de tocar suelo kurdo mientras su nieta estuviera con vida. El reencuentro dio a pie una nueva serie de violentas disputas, en las que los hombres acusaban a Pila de no vivir según los valores kurdos. Pero estas discusiones fueron distintas a las anteriores. Esta vez, no parecía haber voluntad de llegar a algún tipo de resolución. El 24 de junio, la situación llegó a un punto culminante. La mañana empezó tranquila, pero extrañamente todos los hombres salieron dejando solas a Pila, Bryn y su madre. Las mujeres se dividieron las tareas del hogar. Pila estaba en el piso superior, mientras que Bryn hacía la limpieza de la planta baja. A las 11 en punto de la mañana, los hombres volvieron. Al oírlos, Pila bajó al primer piso y abrazó a su padre y a sus tíos, luego de lo cual volvió a subir. Resca, el menor de los hermanos, con una pistola 9 milímetros en la mano, subió las escaleras hacia la habitación donde estaba Pila. El hombre disparó dos veces y una de las balas dio contra la espalda de Pila, quien cayó al suelo. Tras oír las detonaciones, Bryn y su madre Fátima trataron de subir las escaleras. Bryn llegó hasta el extremo superior, pero su padre la empujó haciéndola caer. Abajo, Daká sujetó a Fátima para que no accediera al piso superior. Resca bajó y anunció que Pila se había suicidado. Bryn fue sacada de la casa a un patio. Desesperada, la joven se las ingenió para entrar y subir al primer piso donde encontró a Pila con una herida de bala en el pecho. Estaba en un charco de sangre, pero seguía viva. La joven moribunda le dijo que su tío Resca le disparó. Le preguntó qué había hecho de malo y le pidió que la llevara a un hospital. Bryn llamó a su madre, anunciando que Pila seguía viva. Fátima estaba siendo sujetada por uno de sus cuñados, pero logró soltarse y subió para ver a su hija. Entre ambas llevaron a Pila a la planta baja donde la joven quedó tendida en el suelo. Entonces, Resca se acercó a ella y le apuntó con la pistola. Intentó dispararle tres veces, pero Bryn lo empujaba y lo hacía fallar. Mientras a Hit, Daká y Zidane hacían lo posible para alejar a Bryn y a Fátima, Pila se cubría la cara con las manos y le imploraba a su tío que no le disparara. Sin embargo, él no desistió. Al cuarto intento, la bala le atravesó uno de los dedos a la joven y penetró en su cabeza. Pila murió de inmediato. Seguidamente, los cuatro hombres se apresuraron a salir de la casa. No habían pasado 15 minutos cuando la policía llegó a la escena. Unas horas más tarde, se estableció contacto con las autoridades suecas, dado que los implicados tenían registrado como sitio de residencia el barrio de Farsta, en Estocolmo. Pero este acercamiento inicial no fue suficiente para iniciar una investigación en el lejano país. No, 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 no. Comunicaciones transcontinentales Bryn y su madre Fátima fueron quienes denunciaron a Ajit, Reska y Daká. Aunque más tarde retiraron los cargos por miedo a represalias, los hombres fueron investigados y juzgados por el homicidio en una corte local. En una entrevista policial, uno de los tíos de Pila justificó el homicidio de la joven al decir que creía que, a causa de la maldad que vio en su sobrina y las cosas horribles que escuchó de ella, se merecía algo peor que la muerte. Agregó que la jovencita estaba arruinando la reputación de una familia antigua, honrada y muy respetada entre los kurdos. Por su parte, Ajit, el padre, sostuvo que él fue quien mató a su hija. Dijo haber perpetrado el crimen porque los intentos de ella de seguir tradiciones europeas habían traído desgracia a su familia. También señaló, entre los motivos del crimen, que la joven había perdido su virginidad. El Tribunal Regional de Dujo llegó a una decisión el 9 de octubre de 1999. Ajit y Resca fueron sentenciados a 12 meses de prisión, que a su vez fueron suspendidos de manera condicional, por lo que cumplieron solo seis. Daká, por su parte, fue absuelto. Aunque los crímenes de honor no están tipificados en las leyes iraquíes, en esa época, las sentencias por tales homicidios solían ser leves, de al menos uno o dos años de prisión. El juez explicó que impuso una pena reducida por tratarse de un homicidio que consideraba honroso, puesto que tuvo por finalidad, según dijo, limpiar a la familia de la deshonra que le había tocado. Como prueba a favor de la declaración de Ajit, el tribunal citó un examen médico que decía que la víctima tenía roto el imen. Aunque la ciencia ha desestimado esta creencia, en muchas culturas se sigue considerando que la ruptura de dicha membrana implica la pérdida de la virginidad de una mujer. Mientras tanto, en Suecia, la policía y otras autoridades trataban de encontrar la manera de tomar acción legal contra los involucrados. Dos de los tíos, Resca y Daká, eran ciudadanos suecos. Sin embargo, el crimen había tenido lugar en suelo iraquí, por lo que se dificultaba su procesamiento. Las declaraciones de Brin, hermana de Pila, fueron cruciales para que la justicia de Suecia pudiera intervenir. La joven y su madre acudieron a una organización de ayuda sueca en Kurdistán para denunciar el asesinato. Esta envió un fax a Interpol que a su vez lo refirió a la policía de Saderut, en Estocolmo, donde se encuentra ubicado Farsta, el barrio de la familia Atroshi. Tras leer el fax, Leif Spanbo, jefe de la brigada de violencia, hizo una llamada satelital a la cooperante sueca que lo envió y le dio su número de teléfono. Brin recibió la información de contacto y llamó a Leif. A partir de entonces, ambos se hablaron todas las semanas durante más de un año. La joven estaba atrapada en Irak y su vida peligraba si se descubría que estaba en contacto con las autoridades suecas. Los tíos de Pila y Brin, Resca y Dakar, quienes habían regresado a Suecia poco antes, pasaron a estar bajo investigación por conspiración y homicidio. Eventualmente, en enero del 2000, fueron detenidos. Durante los interrogatorios de la policía, ambos negaron todas las acusaciones. Dakar declaró que no se encontraba en la casa en el momento del crimen, si bien llegó menos de un minuto después de que sucediera. Resca dijo haber llegado junto con Dakar y afirmó que, al ingresar a la vivienda, éste le quitó a Hit la pistola que estaba empuñando. El oficial Leif y su colega Martin Stein acudieron al Ministerio de Asuntos Exteriores en busca de ayuda para llevar a Brin a Suecia. Querían que la joven declarara en el caso, pero les dijeron que era imposible hacer algo al respecto, ya que ella no era ciudadana sueca. Los jefes de los policías dijeron que no había más remedio que cerrar el caso, pero Leif y Martin estaban convencidos de que debían ayudar a Brin a salir de Irak. Esta convicción crecía con cada conversación con la joven. Los funcionarios lograron establecer comunicación directa con quien entonces era la ministra de Asuntos Exteriores, Anna Lynn. La alta funcionaria se sirvió de su influencia y de sus contactos diplomáticos para hallar una solución para Brin. Uno de esos contactos era el primer ministro del Kurdistán iraquí, Nechir van Barchani, quien le prometió a la canciller que les proporcionaría protección a Brin, a su madre y a una hermana menor. Acto seguido, el Ministerio de Asuntos Exteriores dispuso que Brin acompañara a Barzania a la embajada de Suecia en Ankara, capital de Turquía, para que fuera interrogada por la policía sueca. La inspectora Kikis Are Algamo fue hasta la capital turca junto con el oficial Leif. Durante la entrevista, Brin pidió que la llevaran a Suecia para declarar en el juicio contra sus tíos. Leif le pidió personalmente a Barzani que le permitiera llevar a la testigo a Suecia. El primer ministro aceptó y Brin volvió a Estocolmo. El segundo juicio El juicio de Reskaidaka tuvo su inicio en diciembre del 2000. Muchos medios internacionales afirmaron que se trataba del primer caso de homicidio por honor que tuvo lugar en un tribunal europeo. La policía, bajo el mando del inspector Algamo, contó un total de 11 personas involucradas en la conspiración. Sin embargo, algunos eran ciudadanos australianos y otros iraquíes, por lo que no podían juzgarlos a todos. Los únicos ciudadanos suecos eran los dos tíos de Pila y su padre, que nunca regresó de Kurdistán. Brin se volvió la testigo clave. La principal prueba en contra de los acusados fue su testimonio. En el juicio sueco, el 12 de enero de 2001, la Corte determinó que Daká, de 37 años, y Reska, de 50, así como el ausente Ajit, de 45, planearon y llevaron a cabo el homicidio en conjunto. Los dos acusados presentes fueron declarados culpables del asesinato de Pila y se los sentenció a prisión de por vida. La pena fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Svía en junio de 2001, aunque fue disminuida a 24 años para Daká y a 25 para Reska. El 25 de septiembre de 2002, Brin, entonces de 21 años, habló con un medio sueco para contar su historia. Sobre su decisión de denunciar a sus familiares, dijo que los tíos quisieron restaurar el honor de la familia y que ella tenía que restaurar el de Pila. La joven añadió que el odio que sentía hacia su padre y sus tíos era tan fuerte que podría matarlos. Vivía sin sentido de seguridad, amenazada de muerte por sus parientes y evitaba estar sola. Sin embargo, afirmó que no se arrepentía de haber declarado en contra de sus parientes. También expresó su aprecio por el apoyo que recibió del pueblo sueco, el cual le hacía sentir que hizo lo correcto. La versión del padre A mediados de octubre de 2003, el diario sueco Afton Blodet publicó una entrevista exclusiva con Ajit, el padre de Pila. Tal como hizo durante el juicio en Dujo, el hombre se atribuyó la muerte violenta de su hija mayor. En su relato pintó a la joven como una adolescente malcriada, corrompida por las costumbres suecas. Según él, la mañana del 24 de junio de 1999, las mujeres de la casa lanzaron un ataque conjunto contra la integridad de su familia. Su esposa Fátima gritó que la familia volvería a Suecia. Ajit respondió que creía que debían quedarse en Dujo, y ella siguió gritando. Enfadado, el hombre increpó a su esposa a viva voz. Bryn respondió diciéndole que no importaba lo que dijera, y que él podía residenciarse por su cuenta en Dujo. Las respuestas de su esposa e hija, desafiantes de su autoridad, motivaron una pelea a todo volumen. En su relato, Ajit dijo sentirse mareado de tanto vociferar. Fue entonces cuando Pila exigió desde el piso de arriba que las dejara en paz, y anunció que se irían de vuelta a Suecia sin importar lo que él les dijera. Ajit manifestó haberse enojado tanto con Pila, que subió corriendo las escaleras y le preguntó por qué estaba siempre en contra de él. Ella entró en su dormitorio y trató de cerrar la puerta, pero él la abrió con un empujón. Le preguntó a Pila por qué le decía eso, y le recordó que era su padre y solo quería lo mejor para ella. Pero la joven no cedió, aseguró que ya no querían saber más de él, y procedió a empujarlo con ambas manos. Según la versión de Ajit, esto lo enojó todavía más, y lo hizo pensar que no era un hombre de verdad, ni un padre de verdad, puesto que su hija era irrespetuosa. Fue entonces cuando sacó su tarik, una pistola del ejército iraquí. Pila estaba de espaldas a la pared del fondo, y él a medio metro de ella. Siguiendo con su relato, agregó que cuando sacó la pistola, Pila levantó las manos para protegerse la cara, gritó con fuerza y giró la cabeza. Él, sin reflexionarlo, le disparó dos veces, luego de lo cual ella cayó al suelo, de espaldas. Ajit dijo, en la entrevista que aquel día perdió la cabeza, como si no estuviera presente. Seguidamente, en su cronología de los hechos, Ajit bajó al salón casi sin darse cuenta. Bryn y Fátima subieron al dormitorio, y arrastraron a Pila, que todavía se encontraba viva, a esa misma habitación de la planta baja, para llevarla al hospital. Alegando que en ese momento, todavía estaba desequilibrado, volvió a apuntar el arma hacia Pila. Su esposa y su otra hija, trataron de detenerlo, pero él las apartó, y dio el tercer tiro, que terminó definitivamente, con la vida de la joven. En la entrevista con el Aftonbladet, Ajit hizo hincapié, de que él había matado a Pila, no sus hermanos, e insistió en que el crimen, no fue planeado. Dijo que estaba dispuesto, a ir a Suecia, para ser interrogado por la policía, sobre el asesinato. Incluso afirmó, que aceptaría ser juzgado, pero puso como condición, la liberación de sus hermanos. La justificación, que dio durante la conversación, con el medio, fue que por el bien de su familia, y de sus hijos, sintió que tenía que matar a Pila. Pensó que si no lo hacía, tendría que quitarse la vida, lo que hubiera hundido a su familia, que no podía prescindir de él. La realidad, ha demostrado, que estaba equivocado. Después del juicio sueco, Bryn se quedó en Suecia, y desde entonces, vive con una identidad protegida. Ni su residencia, ni su cara, son conocidas por los medios. Fátima, la madre de Pila, se separó de Ajit, y también se mudó, de Kurdistán a Suecia, con algunos de sus hijos. Al igual que Bryn, asumió una identidad protegida. Por eso, durante la entrevista en 2003, Ajit, se lamentó de su destino, después de haber matado a su hija. Dijo no tener futuro, por vivir sin su mujer y sus hijos. Confesó que cada día, era como un infierno para él. Esas declaraciones, centraban en abierta contradicción, con las condiciones reales de su vida, pues el hombre se volvió a casar, y vivía tranquilamente en una granja en Kurdistán, libre de toda amenaza de muerte, a diferencia de su ex esposa y su hija sobreviviente, obligadas a cambiar de identidad, y vivir con miedo. Dos días después de la publicación de la entrevista, y con base en el contenido de ésta, el fiscal jefe anunció que estaba revisando el caso Pila. Dijo que Ajit podía ir a Suecia si quería ser interrogado, pero que no podía establecer ninguna condición, como la pretendida liberación de sus hermanos. Además, añadió que existía cierto riesgo de que fuera condenado a cadena perpetua. Por otro lado, el fiscal mencionó que salieron a la luz tres testigos que podrían exculpar a Daká y Rescá. Estos dijeron haber visto a los dos hermanos en la calle, fuera de la casa en Dujo, cuando se produjeron los dos primeros disparos. Uno de los testigos era el propietario de un kiosco cerca de la casa de la familia. Los otros dos eran encargados del agua corriente y se hallaban en el barrio por casualidad. Libertad, silencio y lucha. Las investigaciones sobre la familia Troshi se extendieron durante años y alcanzaron otros territorios. En 2009, la investigadora principal del caso, Al Gamu, le dijo al medio australiano The Week in Australian que las autoridades suecas se encontraban en contacto con las del país de Oceanía y con la embajada sueca en Canberra. El motivo de las comunicaciones era que el abuelo de Pila y uno de sus tíos, sospechosos de participar en la conspiración, eran ciudadanos de ese país. La inspectora dijo que Breen estaba dispuesta y preparada para declarar en contra de ellos si se lo sometía a juicio en Australia. Sin embargo, no estaba claro que los hombres siguieran viviendo allí. La inspectora Al Gamu dijo que la investigación sobre los crímenes de honor era muy difícil de conducir, en parte por el secretismo de las familias y las comunidades. Sostuvo que había una gran cantidad de falsos suicidios de niñas y mujeres jóvenes, muchas de las cuales caían de balcones en condiciones poco claras o que habían estado bajo mucha presión para forzarlas a quitarse sus propias vidas. Nunca se determinó que Dacá y Rescá fueran inocentes. Cumplieron dos tercios de su condena y finalmente fueron liberados en 2016. En una carta abierta, Dacá cuestionó el proceso judicial que terminó en su condena. Seguía defendiendo su inocencia y acusó a las testigos de falta de escrúpulos y de haber declarado solo por el interés personal de obtener un permiso de residencia y vengarse de la familia. Alegó que no existían pruebas materiales en su contra y afirmó que las declaraciones que dieron su sobrina y su ex cuñada en Suecia eran contradictorias con las que ofrecieron en Kurdistán. Argumentó que la fiscalía no contactó a los investigadores y tribunales kurdos y que obviaron las evidencias recabadas en la región del crimen que apuntaban supuestamente a que Ajir había sido el único culpable llevado por una enfermedad mental. Refiriéndose a la actuación de las autoridades suecas, Dacá afirmó que fue víctima de un deseo erróneo de usar su caso como ejemplo para advertir a otros musulmanes en Suecia que no cometan crímenes de honor. Sin embargo, la opinión general sobre el resultado del juicio contra los tíos de Pila no apuntó a considerar injusta la condena. Este caso, junto a otros de crímenes de honor, despertó en Suecia una discusión sobre cuánto del interés en los mismos tenía que ver con el deseo real de proteger a las niñas y a las mujeres y cuánto estaba motivado por la islamofobia. Elizabeth Masi Fritz, la abogada que representó a Brin durante el juicio, se mostró muy crítica con la liberación de los penados tras cumplir apenas dos tercios de sus condenas. En ese sentido, advirtió que esa decisión de la justicia ponía en peligro a su cliente y a su madre. Estas afirmaciones tuvieron lugar durante el discurso de apertura de una conferencia en memoria de Pila y otra joven kurda, Fadim Sanidal, asesinada en 2002 en un crimen de honor en Suecia. Masi Fritz pidió que los crímenes de honor fueran incluidos en las leyes penales. La muerte de Pila llevó a la creación de refugios para niñas y mujeres expuestas a la violencia arraigada en el honor. También se instauraron centrales telefónicas y programas de concienciación para las escuelas, los servicios de salud y las instituciones encargadas de la inmigración. En las demostraciones en contra de los crímenes de honor en Suecia, los nombres y las fotografías de Pila y Fadim han tenido un lugar central. A un lado de la tumba de Fadim en el país europeo, en el sitio donde está colocada su foto, también hubo durante un tiempo un retrato de Pila. Llegó a ver flores y lazos con la frase nunca olviden a Pila y a Fadim. Ese recordatorio se convirtió en el nombre de una organización sin fines de lucro creada por la activista kurdo-sueca Sara Mohamed, dedicada a la lucha en contra de los crímenes de honor. En mayo de 2012, Mohamed denunció en un artículo la actitud de algunos políticos suecos, quienes por querer integrar a las personas kurdas en la sociedad, se hacían de la vista gorda ante la violencia sufrida por muchas mujeres kurdas en el seno de sus propias familias. La cara de Pila se hizo ampliamente conocida en Suecia. Mientras tanto, en el Kurdistán iraquí, ella descansa en una tumba sin marcar. Pareciera que su padre y otros familiares hubieran querido mantenerla callada, incluso después de su muerte. Pero su nombre sobrevive y se ha vuelto casi sinónimo de la lucha por la autonomía de las mujeres dentro de la comunidad kurda y contra los crímenes de honor en Suecia, Europa y el resto del mundo. y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. 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 Adiós.